Un día icónico, por decirlo de alguna manera, no sería exactamente la frase, pero sí, después de mucho tiempo, se dieron las locuciones principales, un pequeño cuarto intermedio, y ahora, ¿qué podemos esperar? Bueno, después de este día memorable, lo que podemos esperar un poco es lo que dijimos recién en representación de la lucha de los hijos de Raúl de Lechea de estos 18 años, lo que podemos esperar es que la justicia fije finalmente la verdad y que se haga justicia. Obviamente que tenemos por delante un largo y complejo trabajo, honramos que en nuestro país, en nuestra República, se goce del derecho de defensa, y por lo tanto, bueno, eso aventura un largo camino. Pero ciertamente, como usted dijo, es icónico, es el primer paso, ese sería el ícono, esa sería la imagen, el símbolo, de algo que hace años viene reclamando a la familia, que es justamente ser oídos, debatir, reclamar explicaciones, algo de las que carecen y mucho, y en definitiva hacer justicia. Claro, hubo muchos casos en San Juan, en general y demás, pero este caso como que se mantuvo en el tiempo, de alguna manera, mucho esfuerzo de la familia, nosotros desde el Sonda hicimos una nota para el diario mismo, y eso se ha mantenido en el inconsciente colectivo en general. Hoy, este primer paso que uno por ahí pregunta, ¿cuánto tiempo puede tardar? No se puede saber, es algo que en realidad la justicia va a debatir y también el caso en sí. Mire, es imponderable, como usted dice, no podemos definir cuánto va a durar, sí podemos atisbar, podemos de alguna manera sospechar que va a ser sumamente largo, porque hay más de 250 testigos y en función de eso, bueno, cualquiera advierte que va a ser largo. Es lo que le puedo decir, sí, también, en orden, digamos, al tiempo, hasta el día de la fecha, tiene que ver, como usted bien dice, con una lucha incansable, incraudicable de las víctimas, de su entorno, de su familia, de parte de la sociedad y también de los medios de comunicación. Porque claramente, sin ese múltiple componente, no estaríamos acá, eso está clarísimo. Doctor, preguntarle, durante sus alegatos, dio a conocer este cambio de perfil que ha surgido con respecto a Raúl Terechea durante el año 2004, bueno, cuando se fue de público conocimiento la desaparición de un hombre con algún perfil de observidad, con muchas cuestiones vinculadas en el ámbito personal, y que dentro del ámbito mediático también hubo un cambio de visión con respecto a ello, ¿qué nos puede comentar? Bueno, justamente es eso, nosotros acabamos de manifestar en la audiencia que, concediendo una realidad, es decir, fue exitosa la maniobra que termina con el cambio de perfil, es decir, ponerlo de una persona que era emblema del ciclismo, que no lo encontraban, a un prófugo de la justicia. Eso fue sumamente exitoso. Los hijos de Terechea de poner afiches diciendo, buscamos a nuestro padre, puede estar perdido porque es el signo independiente, tratando de pedir ayuda a la sociedad, se encontraron que había lugares donde no le dejaban pegar afiches porque decían, mire, acá no le vamos a dejar pegar nada que tenga que ver con un delincuente que se ha escapado. Y ciertamente eso conspiró durante años en relación al avance de la causa. 18 años después, ¿cuánto cambió esta situación? Bueno, nosotros entendemos que si estamos acá, y todos aquellos que proyectaron ese cambio, digamos, de perfil, es porque cambió 180 grados. Si me permite, me están llamando, perdón. Gracias. Gracias.